¿Por qué si entre cada suspiro me llenas de vida, me infundes calor? ¿Por qué si al mirarme a los ojos el brillo es distinto, es fuego, es amor? ¿Por qué detener el momento mientras cae la lluvia, mientras duerme el sol? ¿Por qué, renegado a lo nuestro, por viejos prejuicios, negando este amor, dame el amor? ¿Por qué mañana será quizás tarde, tal vez, dame el amor? ¿Por qué mañana nos focará y orar después? ¿Por qué detener el momento mientras cae la lluvia, mientras duerme el sol? ¿Por qué, renegado a lo nuestro, por viejos prejuicios, negando este amor, dame el amor? ¿Por qué mañana será quizás tarde, tal vez, dame el amor? ¿Por qué mañana nos focará y orar después? ¿Por qué mañana nos focará y orar después?